Seguimos, seguimos en la mesa de este miércoles, estamos con Gabriel Masarovich, Leonardo Costa Juan Gavito y Teresa Herrera. Cambiamos, vamos para otro ángulo de la información. Una mujer de 24 años fue liberada después de haber pasado 22 meses en la cárcel por matar a su esposo. En septiembre de 2013, el juez Gabriel Oanian había aceptado la recomendación de la fiscal Diana Salvo de procesar con prisión a esta mujer luego de que ella le disparara al hombre causándole la muerte. El juez en esa instancia no hizo lugar al argumento del abogado defensor que entendía que se estaba ante un caso de legítima defensa ya que el hombre, casi 30 años mayor que ella, era violento y frecuentemente la golpeaba. El diario El Observador relataba ayer lo que sucedió en aquella madrugada de septiembre de 2013. La mujer, que otras veces había sido víctima de violencia doméstica, temió por su vida y tomó el revólver calibre .38 que su compañero guardaba en la mesa de luz. La pareja mantenía un vínculo de por sí complicado ya que se habían conocido cuando él, que la obligaba a prostituirse, comenzó a venderle pasta base, droga a la que ella era adicta desde hacía varios años. La mujer esperó en el cuarto. Cuando el hombre entró insultándola, intentó asustarlo con el revólver. No tuvo éxito y forcejearon. El arma se disparó. Él cayó fulminado por un tiro en el pecho y ella fue a la cárcel por el delito de homicidio culpable por decisión del magistrado a pedido de la fiscal. Ahora, tras revisar el caso, la fiscal Estela Lorente resolvió dejar sin efecto la imputación inicial de homicidio y concluyó que el caso encuadra en la figura de legítima defensa. Por eso, el juez Gustavo Iribarren cerró el caso y ordenó la excarcelación. El abogado defensor, Nicolás Pereira, anunció que, debido a lo que ha tenido que vivir en estos casi dos años de reclusión, la víctima demandará al Poder Judicial por 66.900 dólares. Teresa, empezamos contigo. Aleluya. Hace mucho tiempo que venimos tratando de que estas situaciones se entiendan como son. Esto se encuadra dentro de esa ideología de que en el sacrosanto, recinto, el hogar, bla, 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 bla. Entonces, muchas veces las mujeres están absolutamente indefensas. Y en este país, en algunos pocos casos y en otros países más, se ha extendido incluso el derecho a la legítima defensa. Los que son abogados, capaz que pueden explicar un poco mejor esto de que la legítima defensa es cuando está en peligro tu vida y entonces tú te defendés, etcétera, etcétera. Pero nosotras hemos llegado a plantear, y algunos jueces así lo han entendido, por ejemplo, no esta situación que es claramente de legítima defensa, pero en otras situaciones en las cuales las mujeres están siendo maltratadas, encerradas, etcétera, etcétera, y bueno, y aprovechan el momento que el tipo está durmiendo. Y han llegado a extender el derecho a la legítima defensa a eso porque contra ese momento son años de golpes, de situaciones de violencia, etcétera. O sea, yo creo que son de las cosas que tenemos que reflexionar como sociedad que muchas veces a las mujeres no les queda más remedio que hacer ese tipo de cosas. Y creo que está bien que al Estado y al Poder Judicial, sobre todo, le cueste plata esta situación. Porque no puede ser que las mujeres vayan presas, porque por eso dije aleluya, hay un montón de mujeres presas donde no solo no le admitieron en la legítima defensa, sino que le aplicaron homicidio agravado por vínculo. Mujeres que habían hecho denuncias, mujeres que habían sido golpeadas a lo largo de su vida, mujeres que... Entonces, realmente, como siempre dependemos de la ideología del juez de turno y del fiscal de turno, o de él, la jueza, y la fiscala de turno, porque lamentablemente en esto no hay un tema de que ser mujer da patente de tener perspectiva de género o de ser feminista. Al contrario, hay muchas juezas que dicen, no, yo soy más dura, porque así no piensan que soy feminista. Como si ser feminista fuera una especie de crimen, ¿no? Todo lo contrario. Lo dejo por acá porque si no me entusiasmo demasiado y... Sí, vi que pusiste el freno de golpe. Sí. ¿Quién sigue? ¿Los abogados de la mesa? Sí, en realidad hay un punto a destacar dentro de la noticia, más allá del episodio concreto, y es que efectivamente si cambia el sistema penal nuestro, no va a haber más procesados presos, salvo donde tengamos realmente... Con el nuevo código del proceso. ...una prueba muy importante en contra. Y bueno, estas cosas no van a ocurrir. De cualquier modo, yo creo que dentro del actual sistema sería razonable que en casos límites como este, realmente tanto el fiscal, que es el que tiene la potestad acusatoria como el juez, vieran bien las consecuencias de las decisiones que toman, porque en este caso se da la circunstancia de que la misma fiscal es la que tiene dos opiniones contradictorias, una para ponerla adentro, como dice el lenguaje común, y otra para escarcelarla después de producida la prueba. No, son dos fiscales diferentes, son dos fiscales mujeres, pero no es la misma persona. Entonces, me llamo y salvo la de la primera etapa, este es la Lorente ahora. No, 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 porque es en apelación. Quiere decir que la demora, por un lado, pero la eficiencia al mismo tiempo de la defensa, al producir esa prueba, es lo que lleva a la escarcelación. Ahora, en relación a la legítima defensa, el criterio ha sido más bien restrictivo, y se presta, un criterio amplio, se presta mucha arbitrariedad, porque si vamos a llegar al extremo, decir que una señora, o un señor, o un menor, por el hecho de que ha tenido una trayectoria previa de acoso, va a aprovechar el momento en que el acosador o agresor habitual está dormido para pegarle un tiro, y creer que eso es legítima defensa, eso va en contra, por lo menos, de lo que yo aprendí en la facultad. Cuando hemos llegado a extremos, como que hay un señor que es asaltado, el ladrón se va corriendo, y por el hecho de que le pega el tiro cuando se va corriendo y le pega la espalda, ya no es legítima defensa. Pero nadie sabe si dos pasos más adelante ese ladrón no se iba a dar vuelta y lo iba a balear a él a su vez. Entonces, ya entramos en una casuística que si nos salimos de los carriles habituales, creo que desbarranca el derecho y vamos a la opinología. Antes de pasar al otro abogado, Teresa, ¿qué quiere aclarar algo? Yo creo que estos argumentos son válidos cuando pensamos en relaciones entre iguales. Pero cuando pensamos en relaciones tan desniveladas y tan desiguales, donde el poder lo ejerce ese señor, muchas veces el único recurso que queda es cuando está dormido. Yo parto de la base que estos casos hay que analizarlos siempre en el caso concreto, porque la generalización de una tesis, y sé que no es lo que tú estabas haciendo, digo, porque esté dormido, le pregunto, no es... No, 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 estoy discutiendo. Sé que no lo hiciste y no, yo creo que esas generalizaciones no son buenas y por eso yo creo que las normas generalmente son generales y abstractas. Y después es la prueba la que en definitiva baja al piso. Lo que me parece que acá pasó es que había un viejo principio que era el de la proporcionalidad entre la medida tomada por el agredido respecto de la fuerza e igualdad de medios del agresor. Entonces yo decía, si yo lo maté con un revólver a alguien que me podía pegar con un puño, no hay una proporcionalidad. Ahora bien, yo creo que mirado esto y como está la noticia y con el respeto de no haber leído nunca este expediente, uno puede decir de que los antecedentes de violencia que habían hacían pensar a la víctima, en este caso la mujer, no quien murió, de que lo que hubiera ocurrido si ella no se defendía era que probablemente tendría otra golpiza. Entonces quizá eso fue lo que en segunda instancia, no en una segunda instancia de apelación, sino en esta instancia el juez y la fiscal pidió el sobresedimiento. Ahora, yo creo que la reflexión mayor que hay acá es justamente la que hacía Gavito. Es decir, esto en un proceso penal donde el que instruye es diferente a quien juzga, no sucederá. Acá lo que sucede es que quien instruye ya procesa, y en Uruguay hoy por hoy con el código vigente, a pesar de que jurídicamente no es así, un procesado es culpable y además de culpable va a prisión, con lo que el sistema se vuelve absolutamente injusto y lleno de cárceles de inocentes, como podría ser este caso. Entonces me parece que esperemos que el código cambie. Y relación a la violencia... Entonces, si ese es el punto, ¿cuánto tiempo está durando? ¿Cuánto tiempo está manteniéndose este? Código con estos procedimientos que tienen estas consecuencias terribles. Recién en el 2016 lo van a empezar a aplicar. Sí, tú le hacías una entrevista hace un tiempo al fiscal de corte y creo que hizo declaraciones que fueron para un fiscal de corte, diría yo, que hasta revolucionarias, que dijeran, este es un sistema absolutamente injusto donde los inocentes están presos y los culpables pueden estar libres. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, y terminando, me parece que... Un sistema por el cual Uruguay no ha sido sancionado o señalado internacionalmente con la crudeza con que debió haberlo sido, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Porque es una clara violación de todos los derechos humanos. Y solo para terminar, yo creo que el tema de violencia se ha progresado mucho en lo que tú decías, la ideología imperante. No, básicamente en considerar que realmente existe una situación de indefensión muchas veces de la víctima y de la violencia, sea hombre, sea mujer, sea niño, frente al agresor. Y entonces eso me parece que ha ido cambiando. ¿Y cuántas señoras y cuántas personas habrá hoy por hoy que están sufriendo lo mismo? 170.000 según la encuesta de prevalencia. Claro, pero permíteme el corte. Pero entonces la generalización de esta tesis podría implicar que hoy estamos incentivando a que haya 170.000 o algunas de ellas que vayan a salir a pegar un tipo. No, Juan, perdón. Es de cuidado con esta postura. A ver, a ver, yo no estoy diciendo que hay gente que incluso habla de homicidio reparador, ¿no? Yo no estoy diciendo porque nosotros estamos en contra de la violencia, por lo tanto jamás podríamos estar defendiendo y diciendo, sí, es más, yo voy a comentar, no voy a hacer el nombre, pero una altísima autoridad de este país, que fue una altísima autoridad de este país, una vez a mí en la cara me dijo, yo tengo la solución para el problema de la violencia. Hay que enseñarle a las mujeres a manejar armas y cuando viene el tipo que le peguen un balazo en el medio de los dos ojos. Y cuando me lo dijo esa persona, yo dije, bueno, ¿cómo hago? Me siento tres meses a discutir filosofía con este señor, le explico. El único argumento que se me ocurrió en ese momento es, bueno, si yo estuviera de acuerdo con usted que no estoy, las cárceles se nos llenarían de mujeres. Entonces, la violencia no se soluciona con más violencia, pero sí es comprensible y entendible que en un momento de desesperación las mujeres pueden llegar a hacer cosas. Por esto, ¿ustedes se acuerdan del caso hace muy poco, fue el año pasado, de esa muchacha que mató a su hijito de tres años? Bueno, esa muchacha que mató a su hijito de tres años era abusada por su padre y sus tres hijos eran hijos de su padre, es decir, eran hijos nietos. Y ella, y todo el pueblo lo sabía, por supuesto, porque siempre encima todavía están las complicidades sociales. ¿Y ella qué hizo? Finalmente, cuando se dio cuenta de que ese hombre, abuelo, padre de sus hijas, estaba empezando a intentar abusar de sus hijas, que tenían ocho y diez años, que ya habían pasado por el INAHU, o casualidad, y las habían devuelto, fue, juntó coraje, fue al pueblo de al lado, porque en su pueblo ni siquiera había un juez de paz, fue al pueblo de al lado y denunció a este hombre. ¿Qué hizo el señor juez? Lo citó para la semana siguiente, diciéndole perfectamente que lo estaba citando porque lo habían denunciado por abuso, por violencia, etcétera, etcétera. El tipo fue, la mató a palos, y la mujer dijo, bueno, yo no tengo salida, por lo tanto, su plan era, mato a mis hijos y me mato yo. Mató a su hijo, no llegó a matarse a ella ni a matar a las niñas, porque las niñas se escaparon, y todo el pueblo decía, ay, qué horrible, qué horror, qué espanto. Y yo digo, en realidad, el que tendría que estar preso es el juez que citó a este tipo con una semana de diferencia en semejante situación. Entonces, por eso digo, yo no estoy diciendo que está bien lo que hizo esta mujer, yo lo que estoy diciendo es que cuando no hay adecuado acceso a la justicia, cuando no protejemos bien a las víctimas como tenemos que protegerla, cuando es tan difícil muchas veces lograr que atiendan a las mujeres, que haya fallos adecuados, etcétera, etcétera, pasan estas cosas. Ojalá que no pasen nunca más. Ojalá que las mujeres estén bien defendidas. Gabriel, todavía no llegó tu turno. No, pero la verdad que está muy interesante el debate. Yo sobre los aspectos jurídicos comparto lo que se ha dicho acá y sobre el aspecto de fondo que tiene más que ver con el jurídico, creo que hay una... Para enfocar un enfoque nuevo de todo lo que se ha dicho, que además en general lo comparto, enfocarlo desde cómo lo trabajamos, incluso desde los medios de comunicación. Yo cuando venía para acá en el Onibus hoy pensaba que hace unos años atrás estuviera sido un crimen pasional. De los que estaban llenos, los medios, sobre todo los informativos de televisión y las crónicas policiales de los diarios. Y creo que el hecho de que estemos debatiendo esto, que no le soluciona el problema a la pobre mujer que estuvo presa, que además estaba con consumo de pasta base, con todo, si hay algo límite en este caso, es este caso. Terrible. Sí muestra que estamos avanzando en la consideración... Claro, eso no le resuelve el problema a las mujeres que son golpeadas. Pero es un avance y hay que abonar por eso. Por eso saludo este debate. Porque hay que abonar en ese camino. Hay que romper esas cosas. Hablando de la cobertura de prensa, en los medios españoles se ha ido un paso más allá. Cuando se dan estas noticias se habla de un nuevo caso de violencia machista. Exactamente. Se lo presenta siempre así, ¿no? Lo titulan así. Y es terrible porque hay un caso por día. Lo que está pasando en España en esta materia es tremendo. Te voy a decir una cosa, Emiliano. España tiene la misma cantidad de muertas en lo que va del año que Uruguay. Estamos en la cifra de 26 los dos países. Uruguay tiene 3.200.000 habitantes. España tiene 45.